Con el inicio del mes de julio llegan las rebajas a los comercios calamochinos. Aunque el periodo se liberó hace unos años, las tiendas de calamocha de ropa y de complementos se mantienen fieles a la costumbre. Sus escaparates y también su interior se llenan con carteles que anuncian los mejores descuentos. Tenemos el 20%, en algunas cosas podemos poner hasta el 40, el 50, pero vamos, por general el 20. Y está en todo, lo de vestir, en el espor, en todo. Hemos tirado un poco la casa por la ventana a ver si las mujeres se animan. Pero vamos, las rebajas están como todos los años, con prendas desde un 10 hasta un 40%. Pues como todos los años, tengo el 3x2, te llevas tres prendas de señor y pagas dos. Y luego pues el 20%. Un 20% en lo que es zapatos, bolsos, pañuelos, la bisutería también. Bueno, la bisutería llega hasta un 50%, en según que artículos, barroquinería también, un 20%. Todo empieza con un 20% de descuento. La mayoría de establecimientos consultados prevé estirar las rebajas al menos hasta que termine agosto. Empecé el día 1, el sábado, y no lo sé, pues imagino que luego el mes de agosto, por lo menos lo que quede de verano, también lo dejaré rebajado. Igual lo bajo un poco más, alguna cosa. Y luego pues ya hasta que empiece la nueva temporada, para finales de agosto, seguiremos con las rebajas. Para algunos establecimientos, los mejores días son los del inicio. Hay gente que tienes la clienta de rebajas y está esperando a aprovecharse de ellas. Entonces los primeros días son los que aprovechan a comprar. Luego ya poco a poco pues la gente va comprando según la necesidad, pero no por ser rebajas, sino el principio es lo mejor. Pero otros creen que hay que esperar un poco. Yo creo que están empezando todavía. Nos falta que pase esta semana para que la gente se anime algo. Hasta ahora a lo mejor mucha gente ha venido y no sabía ni qué eran rebajas. Se lo dice y dice, uy, pues no me acordaba. Así que los establecimientos locales se encargan de recordárselo a los más despistados y animan a los vecinos a comprar en comercios del pueblo. El servicio que hay aquí en la zona yo creo que es lo mejor, pero en mi tienda y en cualquier establecimiento. En electrodomésticos, en comestibles, peluquerías, bares, yo creo que el servicio que damos aquí es buenísimo. Ofrece cercanía, confianza, ofrece también la misma calidad o más, el precio viene a ser por el estilo. Porque aquí se compra bien, se puede venir a devolver si luego no te gusta y también puedes, pues bueno, los precios más o menos también están medio igual que en otros sitios. A la mocha nos la estamos jugando mucho por el hecho de irnos mucho fuera y tenemos muchas cosas. No nos importa que vengan a mirar, lo que sea, mirar, si no compra no pasa nada, pero por lo pronto mirar en vuestro sitio, preguntar que tenemos lo mismo, tenemos precios, incluso haríamos más precio. Muchos motivos para que los vecinos se aprovechen de esta temporada de rebajas en el comercio de Calamocha.